La venta más grande del año ha llegado aquí en All-American Chevrolet de Midland. Es la gran venta de May Challenge. En este momento puede obtener un silverado 1500 LT 2.7L Turbo Max 2023 con interés de 1.9% o ahorra 42.50 cuando traiga un intercambio año 2009 o modelo más nuevo. Llévese una nueva Chevy 2500HD o 3500HD 2023 por solo 1.9% de interés o asignación de $500 en efectivo. No se pierdan la gran venta de May Challenge en All-American Chevrolet de Midland en donde el verdadero ganador eres tú. ¡Gracias!